Hola niños y niñas, bienvenidos un día más a Parque de Juguetes. Hoy os traemos otra colección Playmobil, esta vez en la playa Tikitaka. Madre mía, qué calor hace hoy, se va a llenar toda la playa, ya verás. Claro que sí, con el calor llegan los turistas y ya verás todo lo que vamos a tener que recoger hoy, no lo sabes tú bien. Tenéis mucha razón muchachita, yo voy a ir ahora mismo al agua a darme un baño porque luego voy a tener que estar vigilando la playa y no voy a poder hacer nada. Nos vemos en un ratito, que tengan un día bueno. Adiós, adiós, no sabes la envidia que nos da, ojalá pudiéramos irnos nosotras en la danchita y tú te quedabas aquí sirviendo copas. Ay, hace un día estupendo, voy a darme un baño y a bucear un ratito. Ey mamá, ¿me puedes ayudar a hacer un castillo con la arena por favor? Pues yo tenía pensado ir a nadar un ratito, así que ¿por qué no solo dices a papá que te ayude él a hacer un castillo gigante de arena, vale? Vale, se lo diré a papá, pues que nades mucho mami, cuando yo aprenda a nadar iré contigo y bucearemos y veremos muchísimos peces. Adiós mamá. Cariño, será mejor que te ocupes de los niños, ¿vale? Porque yo voy a ir a bucear un ratito. Ey, ¿estás dormido? ¿Qué te pasa? Despierta. Uy, sí, perdona, me había quedado dormido. Bueno, ya me encargo yo de los niños, cariño, tú vete por ahí a nadar. A ver, vamos a hacer el mejor castillo de arena. Primero tenemos que llenar el cubo. Papá, papá, allá hay un puesto de patatas fritas y refrescos, me gustaría comprar algo. ¿Me dejas tu cartera, por favor? De acuerdo, cariño, pero tráeme un granizado para mí y otro para tu mamá. Y con el dinero que sobra, compraros algo para ti, tu hermanito, ¿de acuerdo? Vale, yo te acompaño, hermanita, vamos. Hola, niños. ¿Qué os apetece tomar hoy en la isla Tikitaka? Pues no lo sé, tienes una carta o algo así, queremos ver el menú. Claro que sí, aquí tienen el menú, tienen un montón de cosas. Tienen refresco, batido de leche de coco, tienen patatas fritas, nachos, lo que ustedes quieran. Está todo buenísimo. Si quieren pueden probar un poquito de cada, ¿qué les parece? Mejor vamos a tomar unas patatas fritas y un refresco para cada uno. Ah, sí, y dos granizados, uno para nuestro papá y otro para nuestra mamá. Archando. ¡Qué ricas están estas patatas fritas! ¡Dios! Aunque están calientes, ten cuidado, no te quemes, por favor, hermanito. ¿Qué niños? ¿Habéis acabado la merienda? Pues venga, vamos a recoger todo, que mamá ya está llegando. Ah, sí, ya vemos a mamá por ahí. Vale, pues recogeremos, papá. Solo tengo este cubo, así que ya está listo. Venga, vámonos. Perdonen un segundito. He escuchado por ahí que solo tiene un cubo para recoger, pero yo ahí veo un envoltorio de chocolatina y lo que queda de patatas fritas. ¡Uy, sí, perdónenme! Se nos había olvidado, por Dios. Estos hijos míos, ahora les mando recogerlo. Así me gusta, bonita, que deje todo recogido. Ya está, muchísimas gracias. Estaban las patatas fritas riquísimas. Y esta chocolatina también estaba muy rica. ¡Adiós! ¡Madre mía, cómo han dejado todo esto de sucio! Ahora no nos queda más remedio que recoger todo antes de que se lo lleve el mar. ¡Madre mía, cómo está el mar! Está todo lleno de residuos. Voy a recogerlo todo para que los peces no se lo coman, porque si no vamos a tener un problema. Hay hasta crema solar y de todo, ¡madre mía! Lo llevaré todo a la playa y lo echaré en la basura. Pero bueno, ¿cómo tienen la playa? ¿Qué ha pasado aquí? Parece que ha venido un huracán. Pues ya ves, y nosotras no hacemos otra cosa que no sea recoger, pero no nos dan las dos manos. Miren cómo tenemos toda la playa y lo peor es que los pajaritos se lo empiezan a comer y se llenan el estómago de plástico. Vamos a tener que hablar con ese tal Rocky de la patrulla canina, sí, ese, ese, que recicla. A ver si nos echa una mano y enseña a los niños a cómo reciclar, porque si no vamos a tener un problema aquí en la isla Tikitaka. Hola niños y niñas, ¿habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿Vosotros cuando vais a la playa dejáis todo por el suelo o lo echáis a la basura y recicláis? Dejadme vuestra opinión en un comentario que los quiero leer todos y nos vemos en el siguiente capítulo de Parque de Juguetes. ¡Hasta luego! Si quieres seguir viendo vídeos como este, pincha en las flechas o suscríbete en el círculo del medio a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!